Hola Mario Mactaz, momentos para Ecomedios, gracias, gracias Javier, aquí en el auxilio invalorable para que esto salga artística y técnicamente bien, y sale bien, el hecho es que en las horas precedentes fui a buscar a algunas librerías, Todos los hermosos caballos, la novela de Cormac McCarthy, es que ciertamente es una novela de tal magnitud, de tal, esta cuestión coral, memorable de alguien que empiece como un chico, Brady, muere su padre, tiene que heredar un rancho, digamos, una estancia aquí, muy áspera, muy seca, el chico oye a su padre ya muerto esa noche, como los indios, los navajos, para empezar a llevarse la hacienda, forran los vasos, decimos nosotros en la Argentina, los cascos, para que no produjesen ruidos, y se va con su caballo y con su montura, y se va, simplemente se va, inicia un, se va a un viaje iniciático y terrible, para volver como un hombre, como un hombre atravesado por el valor, por el dolor, por la humillación, pero siempre, siempre junto a los caballos, a los hermosos caballos, a todos los hermosos caballos del gran escritor Cormac McCarthy, ahí viene el problema, no lo encontré para regalárselo a un amigo que adora a los caballos, como yo, en ninguna parte, está agotado, pero es así como a veces ocurren las cosas, y no es tan grave, ahora pues seguramente, hoy, que le haré otro regalo y otro libro que he buscado para este amigo y su mujer, bueno, será un buen reemplazo, y además ya tampoco hay que ir de librería en librería, marcas a, llamas a los portales como Mercado Libre, alguno, alguno que caiga y te ofrece y lo tiene, todos los hermosos caballos, y los caballos valen tanto como el genial autor Cormac McCarthy, búsquenlo. 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 Búsquenlo.